Hoy día al fin llegó ese día donde vamos a hablar sobre técnica, pocos videos se han visto en el canal sobre técnica de bicicleta y esta es una de las cosas que más me han pedido, como hacer manual, como hacer vánico, como poder saltar en la bicicleta o hacer diferentes trucos, whip, camita, tabletop, etc. Pero es importante partir desde la base, entonces vamos a partir hoy día con el video de como hacer manual. Este movimiento para que nos puede servir en la bicicleta, más que nada en el sendero no es que vayamos haciendo manual hacia abajo, sino que es un gesto que nos hace conocer la bicicleta, la física y las fuerzas. Estamos hablando de que es el principio de hacer un bunny hop, puede ser utilizado para tirarse cortado si vaya a baja velocidad, para intentar caer con las dueras juntas, para poder dropear rocas, etc. Así que es un movimiento súper importante al cual le vamos a dar énfasis. Es un movimiento entre comillas fácil de poder sacar el gesto técnico, ahora la durabilidad es práctica, la práctica que a veces el maestro y el maestro nos tenemos que convertir y nosotros mismos nos tenemos que convertir en nuestros maestros, a eso es lo que voy. Entonces, usando nuestra fuerza, utilizando nuestro peso del cuerpo, inclinándonos hacia atrás, peso bajo, atrasado como les digo, y clave de todo el manual es intentar mantener nuestros brazos estirados. Porque si nosotros estamos flectando los brazos, trayéndolo el manillar hacia el pecho, nunca la vamos a poder elevar como nosotros, o como corresponde mejor dicho. Pedales horizontales, o bielas mejor dicho. Posición semi de ataque y entender lo que es la compresión, que es el premovimiento o el pregesto ante un truco, ante el bunny hop, ante el manual y es lo que vamos a hacer ahora. ¿Cómo hacer una compresión en la bicicleta, o qué es mejor dicho una compresión? Es la flexión que nosotros ejercemos a través de las piernas y brazos, aplicando la fuerza hacia abajo. Es comprimir la bicicleta básicamente. Nosotros comprimimos la bicicleta a través de brazos y piernas, de esa forma, que se comprima la suspensión. Se puede hacer con cala, se puede hacer con plataforma, se puede hacer con rigia, se puede hacer con 29, con 26, con aro 20, doble, etc. En todas las bicicletas es válido y es el mismo gesto, en verdad, a realizar. Así que como les acabo de mencionar, compresión clave. Paso 1. Comprimimos la bicicleta. Aprovechamos la descompresión de esta misma para inclinarnos hacia atrás nosotros, con el peso retrasado y bajo, brazos estirados y nos traemos la bicicleta hacia nosotros. Nunca el manillar hacia el pecho, sino que aprovechamos la misma fuerza de nosotros para que se estiren los brazos y se venga con nosotros la bicicleta hacia atrás. Comprimo la bicicleta y uso mi peso hacia atrás, brazos estirados. De esa manera se puede hacer un manual. ¿Cuáles son los primeros errores o los típicos errores que se van provocando a través del manual? Es que nos estamos trayendo el manillar hacia el pecho y que se logra ver así. De esa forma, nosotros nunca vamos a poder hacer un buen manual. Por eso es importante mantener siempre brazos estirados. Y el otro error es cuando no se comprime la bicicleta y se comienza a hacer un tipo de apalancamiento y se nota mucho en doble suspensión, que sería más o menos esto. Si se fijan, la suspensión se comprime toda. Y eso es porque no estamos obligando la compresión antes del movimiento. Por eso les digo que la compresión es el gesto que va antes a cualquier truco o en este caso el manual. Punto a considerar como de nuestra posición en la bicicleta. Bueno, los pies siempre vienen ubicados en los pedales. Viales horizontales, brazos estirados, nuestro peso atrasado y bajo. Casi que nuestro trasero esté chocando con la rueda trasera. Al menos en el momento de poder elevar la bicicleta. ¿Qué hacemos cuando ya tenemos elevada la bicicleta bastante y encontramos el punto de equilibrio? Es donde nosotros nos comenzamos a estirar un poco a través de las piernas o nos comenzamos a acercar un poquito hacia el manillar si queremos bajar la parte delantera de la bicicleta. Mi consejo para empezar a hacer el manual es que vayan de a poco aplicando poca fuerza, porque es natural y es normal que todos tengamos miedo de irnos para atrás. Pueden practicarlo quizás en el pasto, pueden practicar usar el freno trasero que va a ser nuestro salvavidas para que la rueda delantera caiga. Pueden practicar hacer un buen gesto hacia atrás y salirse de la bicicleta pegándole como una patada a la rueda trasera para que se vaya. En mi opinión es mejor practicarlo siempre en la calle que andar utilizando máquinas para hacer manual o etcétera. Que al final es donde lo vamos a estar haciendo y es lejos lo mejor. El gesto del manual no es difícil de sacar. Lo que es difícil de sacar es la durabilidad en el manual y eso ya requiere de mucha práctica. Entonces, ¿cómo podemos empezar a sacar nuestro manual? Como les digo, de a poquitito, haciendo bien el gesto que es súper importante. Una buena compresión, nuestro cuerpo atrás, bajo, brazos estirados. Y vamos de a poco, podemos empezar a hacer esa fuerza y después le vamos sumando un poco más. Hasta que van a sentir que solamente con mantener su peso bajo y atrás la bicicleta se va a empezar a parar sola. Por eso les digo que todo esto nos va a enseñar a conocer la bicicleta y cuántas fuerzas nosotros podemos aplicar. O hasta qué punto la bicicleta va a aguantar antes de que nos vayamos hacia atrás. Es clave el manual hacerlo bien para entender el bunny hop y hacerlo de buena manera. Y el bunny hop es clave para empezar a saltar de buena forma también. Nos va a dar tiempo, nos va a dar conocimiento de la bicicleta, la física y cierta habilidad en la bicicleta para poder empezar a sacar trucos también. Nos va a sentir, nos va a hacer sentir mucho más cómodo en el andar. Y, puta, quien me conoce sabe que el bunny hop para mí es la madre de la técnica, es clave para ser un buen rider en el futuro. Después para empezar a durar, hermano, tenemos que empezar a jugar con el movimiento de nuestras rodillas para poder equilibrar la bicicleta, poder doblar entre ellas un poco. Mantener una posición centrada y baja más o menos, encontrarle el punto a la bicicleta de equilibrio. Y desde ahí, ir jugando un poco con el freno trasero es válido. Yo al menos lo aprendí a hacer sin freno. Y eso es mucho mejor porque al final les hagáis mal rollo al equilibrio de la bicicleta. Pero, si tenís freno, úsalo para tu bien y así poder ir regulando al menos que no te vayáis para atrás. Podéis corregir un poco con el freno y con tu movimiento un poco de doblar un poco el manillar también para poder ir equilibrando el manual en sí. Pero, como les digo, aprender el gesto del manual no es difícil. Durar en el manual requiere de mucha práctica. Así que no se frustren, tengan perseverancia en esto que nadie nace sabiendo. Y, puta, en este caso tenemos un video donde alguien como yo les puede decir más o menos cómo se hacen las cosas. Así que tienen un punto a favor. Así que aprovechen esta instancia que ustedes tienen videos para irse informando también de cómo hacer estos gestos. Se preguntarán por qué estoy como con ropa de calle. Y es para intentar incentivarlos de que no es necesario ir al cerro, no es necesario andar equipado de bicicleta. Necesitamos el casco y la bicicleta prácticamente y salgan de sus casas, a una plaza, a la calle, a donde usted estime conveniente. Y practiquen un rato, que le metan 15 minutos todos los días, manual. Siempre va a ser de gran ayuda y creo que en un par de semanas van a estar logrando mantenerlo al menos por un par de segundos. Cualquier duda, en comentarios, me pueden dejar ahí su opinión, sus dudas y los voy a ir intentando ayudar para que logren sacar este gesto técnico y ya en el próximo video vamos a estar viendo lo que es el bunny hop, en el siguiente lo que es salto, en el siguiente cómo hacer camita, whip, etc. Pero paso a paso, me voy a lavar la bicicleta, yo creo que de seguro se percataron de eso, pero bueno, espero que haya sido de gran ayuda y nos estamos viendo en un próximo video. Aguante la bicicleta, nos vemos.